Hola a todos amigos y amigas, bienvenidos a un nuevo video más y en esta ocasión vamos a hablar de las últimas noticias que tienen que ver con Lionel Messi, con el Inter Miami y también con el FC Barcelona, amigos. Vamos a ver todos los detalles. Vamos a ver primero la actualidad del Inter Miami porque hay también malas noticias y también vamos a ver el apartado del Barcelona porque Xavi Hernández dimite y hay que relacionar esto también con la decisión que tomó Lionel Messi en el pasado mercado cuando decidió ir al Inter Miami. En lugar de el Barcelona, pero bueno, vamos directamente con eso. Primero vamos a arrancar con la información del Inter Miami y con las imágenes de su segundo entrenamiento ya en Arabia Saudita. Son estas imágenes que tenemos aquí en pantalla. Bien, se ven perfectos al 100%. Acá están entrenando en las instalaciones del Al-Shabat Club, que es el equipo que les prestó, les rentó, no sé, amigos, qué acuerdo comercial tendrán para tener estas instalaciones. Pero bueno, bien, no sé, tienen que entrenar en algún lugar y vemos que son instalaciones. La verdad es que bastante buenas. Ahí los tenemos. Y de hecho, por ahí decía ese cartelito, ¿no? Al-Shabat. ¿Qué dice por ahí? FC. Bueno, como que le dará bienvenida, amigos, al Inter Miami. Ahí tenemos a Leo Messi hasta arriba y ahí la gente del Inter. Perfecto. Este, y miren, acá tenemos estas imágenes que estas también son del día de ayer. Miren, vamos a poner esta. Acá está. Ahí está, amigos, ahí los tenemos entrenando. Perfecto. Esto es el día de ayer. Esto es el día de ayer, el resumen de su primer entrenamiento, pero nos sirve para poder analizar en general cómo están todos. Este golazo me parece que es de Jordi Alba. Bien. Ahí a la máxima potencia, intensidad, campana. Es lo que se tiene que hacer, ¿no, amigos? El Inter Miami tiene que entrenar de la mejor manera porque se vienen dos partidos que son amistosos, sí, pero son contra un rival complicado. Igual ya lo comentamos. No importa, amigos, si el Miami pierde todos los partidos de pretemporada, siempre y cuando todo salga de la mejor manera, ¿no? Y acá también tenemos la llegada de David Beckham. Ahí está, amigos, en pantalla. David Beckham llegó después. No sabemos dónde estaba, pero llegó después a las instalaciones y ahí va dentro de este auto de lujo, ¿no? Que es una locura. Ahí llegando a las instalaciones. Bueno, bien, perfecto. Ya llegó uno de los jefes del Inter Miami y acá tenemos la llegada del Miami a su segundo entrenamiento. Estas imágenes sí que son del día de hoy. Ahí tenemos Riad Season, que es la copa que van a estar jugando, que sabemos que es una copa amistosa, cabrón. Pero, bueno, todo el acuerdo comercial ahí está presente, amigos, con un montón de calor, como siempre, en el Medio Oriente. Y miren, ahí vemos que se van bajando, van llegando. Va la gente del Miami. Y no sé si por ahí está el guardaespaldas de Messi, que es lo que quiero ver. A ver, a ver si pasa o si no lo alcanzaron a tomar. Pero, bueno, esta es la llegada del entrenamiento del día de hoy y también quiero que vean rápidamente, amigos, el lugar en donde van a estar jugando, donde van a inaugurar este estadio, el Kingdom Arena, y que realmente es una locura, ¿no? Messi, la verdadera cabra, amigos, llegó para inaugurar uno de los mejores o el mejor estadio que va a haber en la arena. Y miren, ahora pasamos lamentablemente con la información de Benjamín Kremaski, el futbolista, este joven futbolista que ya lo conocimos la pasada temporada, amigos, con el Miami, que lamentablemente se anuncia que no viajó con el equipo a Arabia Saudita porque tenía una leve lesión. Pues, bueno, al parecer esto no es así, amigos. Al parecer es una lesión bastante grave, como lo comunicaron aquí ya en el comunicado médico del club. Y se va a perder al menos unos dos o tres meses aproximadamente de competencia. Y, bueno, lamentablemente, amigos, esto, ya se los comenté, para mí nunca es una buena noticia que selecione a alguien de un equipo al que apoyas, ¿no? Y sobre todo un joven que claramente que iba a tener minutos y que sí, que sabemos que no es el mejor técnicamente posible o que también tiene errores muy pelotudos, pero que, bueno, sigue siendo una baja del Miami y se suma a la de Facundo Farias. Así que hay que ver, amigos, qué va a hacer en este aspecto el Inter-Miami porque, bueno, se está quedando sin mediocampistas y tiene que estar fichando. No ha fichado a nadie, o sea, no me huele bien, ¿eh? No me huele bien todo esto que le está pasando al Miami. Díganme en los comentarios qué opinas. Pero, bueno, ya, como les digo, atentos porque este próximo lunes se va a jugar el primer partido de esta Riad Season Cup contra el Álgila. Acá tenemos el póster que nos hacían. Están completamente desactualizados porque Karemaski no viajó y está aquí, ¿no? Y luego ponen a Josef Martínez. Ese cabrón ya ni está en el equipo. Pero, bueno, cualquier cosa, no sabemos quién hizo esto. Ojalá que no sea la cuenta oficial, que creo que sí. Pero, bueno, y, bueno, vamos a ver también porque recuerden que después el primero de febrero es el partido contra el Al Nacer, el equipo de Cristiano Ronaldo, que no sabemos si va a jugar o no. Yo creo que va a jugar, amigos. Recordemos que se lesionó o se hizo lesionado para no jugar en China y seguramente llegar al 100%. Comentan los últimos informes árabes que tal vez en estos días arranca los entrenamientos otra vez en campo. Bueno, vamos a ver. Yo supongo que se quiso recuperar perfecto Cristiano Ronaldo y creo que va a estar al menos un rato en este partido. Es un ganar-ganar para Cristiano, ¿no? O sea, porque realmente es una estrategia muy buena, ¿eh? Porque ya sabemos, miren, vamos a ver los dos escenarios posibles. Entonces, si gana el Al Nacer, amigos, ¿qué van a comentar? Ya sabemos en general lo que iban a comentar, ¿no? Pero, ¿qué más? Lo van a exagerar más. Y es que incluso Cristiano Ronaldo, que viene lesionado, le gana al Messi y tal, tal, tal. A pesar de que es un partido amistoso que no cuenta nada. Estos güeyes los van a jugar como una final del mundo. Seguramente Cristiano se esté preparando como si fuera su final del mundo. Es normal, ¿no? No conocen lo que es eso. Pero, bueno, esa es la excusa, ¿no? O sea, incluso lesionado Cristiano le dio un baile al Inter Miami, tal, tal, tal. Y se anotan y te digo lo que van a decir. Pero si de casualidad gana el Inter Miami, que yo lo veo complicado. Porque estos dos equipos, como les digo, son potentes. Vienen con ritmo de juego. Cosa que el Miami no. Y el Miami cada vez tiene más bajas, ¿no? Pero si gana el Inter Miami, ¿qué van a decir, amigos? No, bueno, es que solamente así pueden. Es que Cristiano Ronaldo estaba lesionado. Es que no estaba al 100. Es que tal, tal, tal. Es que no es lo mismo. Es que es un amistoso. Ahí se van a decir, ¿no? Es un amistoso. Pero, bueno, vamos a ver qué pasa. Esperemos. Tengo la confianza de que Cristiano Ronaldo realmente se haya lesionado. Y esté forzando para poder llegar. Pero es que no tendría sentido. Y que no sea realmente una farsa, ¿no? Para poder cuidarse y llegar mejor a este partido amistoso. Pero, bueno, eso es lo que tenemos. La primera parte de la noticia del Inter Miami. Y ahora vamos a hablar rápidamente acerca de Xavi Hernández, ¿no? Porque ya lo saben, creo que prácticamente todos. Después de la derrota que tuvo el Barcelona, amigos. Contra el Villarreal 5-3 o 3-5. Xavi Hernández salió a decir que ya no va a continuar en el cargo, ¿no? Que ya no está preparado. Que ya, bueno, que va a continuar hasta el final de la temporada. Pero que ya no va a continuar. Que ya estaba muy desgastado. Porque, a ver, también hay que decir que los resultados. Acá tenemos incluso el video, ¿no? Por si lo quieren ir leyendo. Que los resultados no acompañaban al Barcelona, ¿no? Con todo y que recuerden en dónde tomó el Xavi. El Barcelona lo tomó prácticamente a mitad de tabla. El Barcelona de Ronald Koeman, ya sin Messi. Este, la primera temporada, cierto. Las manchas que puede tener Xavi. Es esto de que no se pudo pasar de fase de grupos hasta esta Champions, ¿no? En donde luce más complicado seguir avanzando. Este, pero bueno. Recuerden que la primera temporada completa gana la liga completamente sobrado. Y además le da un baile al Real Madrid en la final de la Supercopa. Que esto fue la temporada pasada. O sea, lamentablemente esta temporada hubo un desconecte total. Pero quiero que relacionemos esto, amigos. Y quiero hacerles esta pregunta, güey. Que, ¿qué hubiera pasado entonces si llegaba Lionel Messi? O sea, si se tenía este mismo escenario. Y llegaba Messi, amigos. Estoy seguro, güey, que... Estoy seguro, amigos, que se hubiera machacado a más no poder a Lionel Messi, ¿no? O sea, creo que realmente Messi eligió bien al no regresar al Barcelona. No tenía las garantías necesarias. Ya saben que aquí yo era el primero, cabrón. Y creo que prácticamente todos deseamos que Messi siguiera en Europa. Que regresara al Barça. Que con un Barcelona, como les digo, que veníamos con... Se ganó la liga sobradamente. Es cierto, en Champions se tuvo un grupo complicado. No se pudo avanzar. Pero se le dio un baile al Madrid. O sea, creo que todos teníamos esta esperanza de que incluso con nuevos refuerzos. Y añadiendo a Messi a este Barcelona, que la pasada temporada su mayor virtud era el aspecto defensivo. Pues bueno, que podía ser una bomba total y que podían realmente competir por todo. Por Champions, Liga, Copa, Supercopa, lo que sea. Y bueno, ¿qué hubiera pasado, amigos? Que llegaba Messi y tenían este bajón que tuvo el Barcelona sin llegar Messi. Estoy segurísimo que el primero que hubieran culpado es a Messi. ¿Sabes? O sea, hay que decirlo así, amigos. Hay que decirlo con toda sinceridad. Por ahí me comentaban que no sería lo mismo, ¿no? Que Messi, claro, que hubiera levantado al Barça. Yo les digo que es casi imposible, amigos. O sea, entiendo que no estarían tan malos. Y que hubieran sacado bastantes más partidos por la magia de Messi. Que a veces es lo que le falta al Barcelona en ofensiva. Pero Messi no te puede defender lo que... Todo el aparato defensivo del Barcelona te deja ahí como si fuera una broma, amigos. Realmente es una defensa de mierda que la pasada temporada recibió poquísimos goles en Liga. Y ahora no sabemos muy bien qué pasó, amigos. Pero fallaron y bajaron realmente el nivel defensivamente. Y si hubiera llegado Messi, ¿qué hubieran dicho? No, es que Messi camina. Es que gracias a Messi nos condiciona porque es jugar con uno menos. Y por eso le meten goles. Y por eso se tiene Kirishavi. Así que creo que no había chances, ¿no? O sea, por más de que Messi te hiciera tres goles en los partidos. Es que lo acabamos de ver. Es el más reciente ejemplo. O sea, por más de que Messi te haga tres goles. Te genere tres, cuatro goles. El Barcelona va a recibir más, amigos. Porque defensivamente defiende mejor un equipo de nenes de cinco años, amigos. Hay que decirlo así. Están terribles en la defensa. Y Messi no te va a bajar a defender. Y además a crear. Y además a crear juego. Y además a golear. Y luego otra vez a defender, ¿no? Obviamente que no. Por más de que tengas a Messi en su mejor momento, cabrón. Si no tienes un equipo que lo acompañe. Como ya le pasó en sus últimos años en el Barça. Pues bueno, no se puede hacer mucho, ¿no? Eso no deja de ser un deporte colectivo. Y bueno, creo que fue buena opción, ¿no? Que no regresara a Lionel Messi. Ustedes diganme qué opinan acerca de esta reflexión. Quiero leerlos, por favor, acá abajo en la sección de comentarios. Al parecer Messi tenía razón. Decidió ser tranquilo en Miami. Y ya no tener esta presión. O ya no tener la responsabilidad de que todo se fuera en contra de él. Porque así como se metieron y atacaron a Xavi, amigos. Hubiera sido el triple con Lionel Messi, ¿no? Y más con este escenario. Así que hay que ver qué va pasando, amigos. Se recuerden que ya vamos a estar regresando a los directos en Twitch. En YouTube. Al rato. Depende a qué hora estés viendo este video. Pero vamos a estar haciendo el día de hoy. Y si no, ya la próxima semana para seguir mejorando algunas cosas. Así que los espero. A los que llegan temprano a los videos. Los espero. Porque ya casi en menos de una hora arrancamos directo por allá en Twitch. Y bueno, poco más que decir. Gracias por llegar hasta el final del video. Y por último, no olviden visitar camisetasfutbol.cn. Donde tienen la mejor calidad, el mejor precio. Envío gratis a cualquier parte del mundo. Y recuerden que con mi código tienen hasta un 12% de descuento. Así que gracias. Y los veo justamente ahí, en las comentarios. Chau.